Nosotros somos el Grupo Terma Y combatimos la delincuencia Sea hombre o sea germa Nosotros somos el Grupo Terma Y combatimos la delincuencia Sean varones o sean germas Así que choros tengamos miedo Porque a la cárcel los meteremos Porque a la cárcel los meteremos ¡Firme! Señores ¿Quiénes somos nosotros? Grupo Terma ¿Quiénes somos nosotros? Grupo Terma Muy bien ¿Quiénes son los más valientes? Grupo Terma Muy bien ¿Quiénes son los mejores? Grupo Terma Policía ¿Quién se equivocó? Tantos años con nosotros Y todavía no aprendes ¿La terna 150 sillas? ¡Cixto cincuenta raras! ¡Cixto cincuenta raras! ¡Pregunta capciosa! ¡Pregunta capciosa! ¡Pregunta capciosa! ¡Bien! 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 ¡Si tengo 150! ¡Bien! ¡Se fue! Una más y te la vuelvo a hacer Disculpa Pregunta, la gente pregunta ¡Policía! ¡Raaa! ¡Policía! ¡Raaa! ¡Policía! ¡Raaa! ¡Policía! ¡Raaa! ¡Raaa! Una más ¡Raaa! ¡Hizo más Raaa! Señor Benavides Coronel Palomino Presente Ya llegaron los nuevos Llegaron los nuevos Ya están... ¿Dónde están los nuevos? ¿Dónde están los nuevos? Ya están bautizados ya ¿Dónde están los nuevos? ¿Dónde están los nuevos? Ya habló con ellos ¿Cómo es aquí la huev**a? Así es mi coronel Todo ya está coordinado Ya están al tanto Están listos nomás Para cualquier indicación De su persona ¡Llegó la arrepentida! Así es La acaban de reponer Le dieron de baja Ya Este... Me han contado que ha venido Celita, Celita Es otra persona Es otra persona Ya Lo que usted conocía Ya Ya no es ya Muy bien ¡Raaa! Tengo una consulta ¿Qué pasa señor? Tengo una consulta ¿Qué cosa? Tengo una duda ¿Yo soy termo o termita? ¡Eeeeh! ¡Oye coche! ¡Van a para allá! ¡Uhh! Señores ¡Qué secreta! Como todos los días Vamos a salir a combatir el crimen organizado Dale, dale Uhhh ¡Uhhh! ¡Ahhh! Ya te salí, da adentro Sai de adentro imize salido de adentro nuestra característica, usar disfraces para confundirnos con la gente de a pie y que los delincuentes no nos reconoquen. ¡Policía! 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 ¿Qué pasa, señor? ¿De verdad no soy termita? ¡Oye, coche, tú! ¡Ay, ay, ay! ¿Hasta qué hora voy a esperar? ¡Media hora le dije para que se disfracen! Y se demoran cuarenta meses juntos y viene ya. Herma Benavides, ¿de qué se ha disfrazado? no me digas que ha venido disfrazado de salvavidas la verdad la verdad que soy sincero pensé que había disfrazado de boya pero bueno es casi lo mismo pues tan tirados en el mar tengo una afinidad con esta bueno porque está disfrazado salvavidas bueno la verdad la verdad sí jefe porque cada vez que voy a rescatar a alguien ya se acordará a mi hermana cada vez que vas a rescatar al interés con otro hermano y por qué se llama mi hermana como socorro aire gracioso ya pasa para allá que pase el siguiente de qué se ha disfrazado usted terma rosales jefe me he disfrazado de heladera pero aquí entre no sé que soy bien varoncito sino que de heladera heladera sí sí así decía dayana cuando recién llegó bueno porque se ha cogido heladero porque siempre me gustan los este heladito pues allá de chivolo decía papá cómprame no 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 entonces ahora que ya se quedó el trauma ya claro bueno ya y entonces hablando de helado tengo una una pregunta caxosa para usted cuál es la pregunta caxosa escuche tiene que ver con helado tiene que ver con helado la pregunta caxosa tres mujeres ya entran a una heladería tres mujeres entran de la heladería ya y pide un helado de una sola bola las tres pide una bola tres y ahí la primera lo lame la segunda lo muerde también hay gente que le gusta morder y la tercera lo chupa la pregunta es cuál de las tres en la casada cuál de las tres de la casada una pregunta será la que lo muerde claro pues la verdad que usted bien enfermito sé cuál es la casa cuál la que tiene el anillo pgf 70 soles la hora 70 soles la hora oye aguanta 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 la vez pasada tú cobrando 50 soles la hora porque ha subido la tarifa porque ya tenemos 7 millones de vio en tiktok obviamente sube la tarifa jefe o sea según la cantidad de vio sube la estoy en personaje jefe soy del grupo terma así estamos en una probadita probadita lo que pasa que soy bloqueador una probadita a su piel para el sol pgf que también infrasa mire 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 está bueno usted sabe por qué me disfrazado de bloqueador porque te disfrazado bloqueador usted sabe que tengo una novia tóxica no yo te dije que no te metas ahí pero te metiste pero usted me presentó pgf escúchame mi jefe y mi novia tóxica cuando no llego a mi casa toda la noche me llama mi suelta mi suelta y sabe lo que hago qué haces lo bloqueo es más usted sabe que me he puesto un poco tramposín no sí 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 desde que llegaste no 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 lo que pasa que andando con pepino me acostumbrado pgf escúchame y tengo bastante novias y cuando llego a mi casa tengo que bloquearlas a mí pgf claro a la bloquea claro pgf por eso soy el bloqueador ya muy bien una preguntita que si mañana hay una urgencia una emergencia cae en la comandancia y te llamo y no me contestas qué haces lo bloqueo aquí va su madre este hoy hola ya el que sigue pase siguiente disfraz ya pobre pedecito ha salido de su pecera jefe le habla el termita altamirano termita no terma ya le he dicho ya no se me achique ya perdón jefe bueno en esta oportunidad ha venido disfrazado de nemo de nemo y hay por qué está disfrazado de nemo lo que pasa que en el invierno casi me da nemonía no que ha venido bien gracioso un chiste para amenizar el aburrimiento para calentar ahora ahora si usted me pide un chiste yo le puedo contar un chistecito usted quiere que le cuente un chiste de pez de pez a ver cuéntamelo no no mejor quédese con la espina ah no pase para allá no no solamente le quería preguntar como estoy de pececito si quería hacerle una pregunta a usted a ver a ver cuál es la pregunta usted alguna vez se ha comido este algún pez con varios efes con varias efes si bueno este si con dos efes con dos efes claro fresco y fino usted jefe está en nada déjeme decirle como que nada porque quien le habla se ha comido un pez con cuatro efes con cuatro efes eso es imposible no hay pez con cuatro efes como que imposible jefe a ver fresco ya fino ya frito ya 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 solamente para decir para allá te lo he tenido amarrado te lo he tenido amarrado jefe jefe como esta jefe ya tu has venido disfrazada de águila no de águila por que por la garra pues que ah tu madre que sale jefe jefe como esta yo ya bueno jefe la que te habla de la la terma ya la terma ya la terma de que esta disfrazado tu yo me disfrazé de rascapié 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 jefe pero porque se cogió rascapié porque tu sabes que a mi me encanta hacer este este los los castillos de de bien bonito ah ya te gusta armar me gusta armar los castillos de arena ya pero no soy cualquier rascapié ah no no soy una rascapié muy especial ah ya porque especial a ver porque aquí yo veo igualito en el brazo derecho que tiene ahí tengo el rastillo si si el rastillo aquí en el brazo izquierdo tengo la pala la pala ya y más abajo esta el boymuy oye 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 oye! que fue? que fue no fue jefe? que es eso? de mui muy? osea el mui muy para que el juego para, para, para. para que el juego se vea un poco más entretenido peje ay ya 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 pasa para allá pero ya ya arrancan no mas cubrar ya el que siguen por favor anda este disfraz esta muy original Por curiosidad nada más ¿En dónde está ensartada la sombría? No, jefe, la verdad soy Muy profesional en mi trabajo Y yo siempre me he entregado de corazón Y así me ha generado Mejor hay que obviar la pregunta Ah, no quieres entrar en detalle Déjalo ahí nomás Una preguntita nomás Sin ganas de incomodar ¿Es un poco doloroso? Mira, al principio sentí unos dolores Un pequeño escozor por ahí Pero al momento de ir caminando Se ha ido acomodando Ya, ya, ya ¿Y se puede sacar? No, por favor, déjalo ahí No lo vayas a tocar, jefe Porque tranquilita está ahí, jefe De todas maneras, muchachos ¿Y por qué se cogió el paraguas? Ah, no, es que yo soy un padre muy protector Ya Protejo cuando mis hijos van a la playa Yo pongo el sombría Soy muy protector Ah, lo protege Si está lloviendo sacó el paraguas Y protejo a mi madre Soy muy protector a mis hijos Sobre todo ¿Cuántos hijitos tiene? Tengo 35 35 35, amigo Acá o está ya Oye, tú el protector lo voy a poner acá Si no acá abajo Ya, 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 ya Bueno, ya, 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 ya Bueno, ya estamos todos Falta, falta, falta Falta uno, falta uno Oiga, caballero Tanto te demora Sobre entrar Aparte que ese es tú de payaso Si yo toda la temática es el verano Claro, pues Ahí está el pé De la playa Sonbría Bloqueador ¿Tú qué haces de payaso? Señor, porque a los niños les gustan los globos En el verano Ahora que están de vacaciones Mayor abogamiento, señor De todos los colores Por eso me disfrazó de payaso, señor Ya Bueno Dime una cosa Te hiciste tu examen de próstata Así es, señor Ya, ¿y cómo te lo dejaron? Como bolsillo de payaso, señor Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, cumpliste Oye, ¿no tendrás ahí un chistecito ya Para rematar acá? Claro Por supuesto, señor Ya A ver ¿Usted sabe lo que es esto? A ver Ah, no Ah Ah No, no sé No sé Entonces me lo guardo No, no, no 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 Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ah, te quieres lucir con los nuevos, ¿ah? No, señor O sea, te quieres hacer pepe el vivo conmigo No, señor O sea, me dejas en ridículo a mí De ninguna manera, señor Bueno, entonces yo también tengo mi chistecito Ahí está Sí Claro ¿Cuál es? Ponga atención, ¿ah? Sí, señor A ver, alo, alo Tú sabes lo que es esto A ver No sé Entonces guárdamelo Bueno, señores Hola, caballeros Como todos saben, el operativo de hoy Es para intervenir un call center Desde donde se esté extorsionando a los ciudadanos ¿Están listos para el operativo? ¡Rao! ¡Policía! ¡Rao! ¡Policía! ¡Rao! ¡Vaya con ch... ¡Vaya con ch... ¡Vamos! ¡Vamos! No se ve, ¿dónde está? ¿Dónde? ¡Dónde? ¿Dónde se vea? ¡No se vea! No se ve nada ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No se fuea! ¡Se fuea! ¡Al busaje! ¿Por qué no fuera? ¿Qué bebé? ¡Qué bebé el carrito de helado! ¡Aca! ¡Sí! ¡Una maceta más! ¡Una maceta más! ¡Aca! ¡Aca! Llegué, 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 muchachos. Llegué al call center. Llegué al call center. Ya está. Ya estoy en el punto. Vamos a esconder, vamos a esconder. ¡No! ¡Ya! Bloqueador, bloqueador. Bloqueador. ¡Jefe! ¡Jefe, dónde está! ¡No me ves, no me ves! ¿Dónde está jefe? ¡Acá! 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 ¡Jefe, jefe, jefe! ¿Se escucha? ¿Ya todo listo? Posición, 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 posición. ¡Hala! ¡Jefe, jefe! ¡Nemo, nemo, pura, pura! ¡Un ratito! ¡Me agobro! ¡Nemo, posición, 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 posición! ¡Posición! ¡Acá, ponte, ponte, ponte carnaval! ¡Ya, listo, listo! ¡Rasca playa, rasca playa, rasca playa! ¡Jefe, jefe! ¿Listo? ¿Todo listo? Todo listo, todo perfecto. Esta, la otra. ¡Acá está! ¡Buen muy! ¡Ahí está, está fresquito! ¡Tu posición, tu posición, tu posición, tu posición! ¡Heladera, heladera, 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 heladera! ¡Qué gara! ¿Qué? ¡Guau, guau! ¡Escúchame! ¡Guau! ¡Posición, ganó tu posición, ya! ¡Listo, listo, listo, compañero, listo, compañero! ¿Qué sabe? ¡No sé por qué te dicen jefe, pero compañero nomás! ¡Sombría, sombría, sombría, sombría! ¡Oh, no, mira! ¡Sombría, sombría, sombría, sombría! ¡Ay, pobrecito! ¡Sombría! ¿Otra sombría? ¡Ah, sombría! Estoy llegando a la justa, jefe. ¿Cuánto tiempo va a demorar la operación, jefe? En una hora ya está todo hecho. Jefe, por favor, ya no aguanto más. ¡Ah, ya, ya! Ahora, ahora sabe lo que se siente, Pe, ¿no? Ahora. A ver. ¡Lolita, Lolita, Lolita! Jefe, jefe, presente, presente. Ahí está. Trabajando. Lolita, ¿ya estás lista? Sí, estoy lista, jefe. ¿Sabes dónde te vas a ubicar? ¿Dónde? En mi cuarto. ¡Eh, eh, eh! Siaco, por favor, estamos trabajando, seriedad. Por favor. ¿Dónde me ubico? Ok, me ubico, me ubico, me ubico. Me ubico, me ubico. No me resigno, estoy acuntado. ¡Payaso, payaso, payaso, payaso! ¡Payaso, payaso, payaso, payaso! ¡Payaso, payaso! No, no, todavía no, payaso, todavía no, todavía no. A la banda de patrulleros, a la patrulleros, a la patrulleros, a la patrulleros. Ya, 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 espérate, espérate. Sí, pues ya está cubierto todos los puntos, ya. No, no, sí, pa. ¡Payaso, payaso, 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 payaso! ¡Oiga, caballero! ¡Oiga, caballero! ¡Oiga, caballero! A tu ubicación, a tu ubicación, a tu ubicación. Ya, ya, ya. No, pero no tiene que le cuente un chistecito. A ver, bote 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 un chistecito. ¿Qué es esto? Ah, claro que sí. Sí. Claro, ¿sabes qué es eso? Sí. La mitad de esto. ¡Aran, aran, aran! Pote, pote, pote. Ya. Muchachos, atentos, 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 compadre. Ahí viene, 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 viene ese muchacho, ahí viene ese muchacho. Atentos, atentos, atentos. ¡No, a la puta loca, hermano, no! No me vas a renegar, compadre, ¿ah? Ya, escucha, voy a entrar a la oficina, ¿ya? Me lo llamas ahorita y tienes que pagar. Sí o sí, porque lo digo yo, compadre. Ya, escúchame, ¿ah? Tienes que pagar. Ya, no me hagas perder tiempo. Está entrando, 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 está entrando. Está entrando. No tengo que ver esa casa porque no sabes cómo abrir la puerta. Ya, muchachos, este... ¿Heladero, chequeaste? Sí, 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 ya. ¿Escuchaste, no? Sí, por la puerta, por la puerta principal. Nemo, Nemo. ¿Escuché? Clarito, clarito. Clarito. Sombría, sombría. No escuchan tan bien porque se me tapó de vuelta. Ya, listo, listo. ¿Lolita, tú? Sí, sí, y por la puerta de madera. Ya, por la puerta de madera, perfecto. Obviamente, ya. Perfecto, perfecto. Ya, muchachos. ¿Qué? A la fuente tres entramos, ¿ah? Ya, escucha, tranquilos, ¿ah? Ya saben, ah, si no abre, abre. Comba, coma, ya saben. ¿Qué es el orden? Tres, dos, uno, ¡pum! ¡Aaaah! ¡No, no, ya! ¡Orderación pescadita, operación pescadita! ¡No, no! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ya la fuente! ¡No, no, ya! ¡Segue! 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 Buen trabajo muchachos Por fin capturamos Esta banda de extorsionadores De Call Center Que viene el Barboterma Policía Policía ¡Policía! 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 ¡No, no, no! ¡No hagan bullas, no hagan bullas! ¡No van a matarnos! ¡Van a matarnos! ¡Cállate, jefe, la gata! ¿Qué tiene que decir usted? ¡El jefe necesitamos respeto! ¡Como gente sana, gente de bien! ¿Por qué no nos respeta? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Cómo quieres respeto? Si eres un de... ¡Oye, que se como el tipo, hombre! ¡Este es un delincuante! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No es delincuente! ¡Él es mi amigo! ¡Él solamente se va a la discoteca! ¡No es delincuente! ¿O sea que no eres delincuente? ¡Yo no soy delincuente! ¡Qué pido! ¡Se lo puedo probar! ¿Usted no escucha como bravo o no? ¿Eres el jefe de una banda de extorsionadores? ¡No, no, no es! ¡Jefe! ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Dile dónde somos! ¡Dile dónde somos! ¿Acaso vas a negar que estabas ordenándole a estos miserables que llamen a la gente para pedirle plata? ¡No! 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 ¿Qué estabas haciendo? ¡No! Yo lo que estaba llamando no es extorsionar sino para que dé su cuota! ¡No! ¡Faltaba un conchudo! ¡Lo que pasa jefe que hemos organizado una sorpresa para un cumpleaños de la oficina! ¡No! 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 Motten video que han matriculado! ¡Nos se han matriculado! ¡Pero faltaba un conchudo Víctor! ¡El era el único que no había pagado! ¡Nos hemos dado la sorpresa a nuestros amigos que es su cumpleaños! ...Perdón un momentito, Jack! ¡Esto es una fiesta de sorpresa! ¡Y la sorpresa! Y puedes probarlo! ¡Claro! ¡Esa es la sorpresa, ella es la sorpresa! ¡Esa estápieza! There´s para la primera. Oye, sí. Esto es una injusticia. Acá está el WhatsApp de la sorpresa. Acá están todos. Era una sorpresa bonita. En nombre del grupo Terma, le pedimos mil disculpas, caballero. Señor, permítame darle la mano. Le pido mil disculpas. No, 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 no. Sigan disfrutando de su fiesta. Mil disculpas. Pase, pase. Mi amiga, venía un tarapoto. ¿Hagá tan cuchillo de aquí? Vaya, madre, mil disculpas. Pase, pase. Mil disculpas, caballero. Listo, bien. Mil disculpas. Mil disculpas. Pase, pase. Ver, me salió con miedo. Vaya para allá. jefe y ahora él se está llamado a todos por su casa quien se la va a comer quien se la va a comer caballeros ya me avanzaron con el palo ya entonces vamos de una vez las instrucciones para pasar el control saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos queremos ver los brazos bien alto más alto así así muy bien a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas más fuerte más fuerte así muy bien por último tenemos que oír ruido mucho ruido pasado el control y Gracias.